¡Suscríbete al canal! ¡Otra vez el de azul ya lleva cuatro, cabrón! ¿Es su novio, nena? ¿Es novio de ella? No se vayan a casa. Se le van a pasar todo el pinche tiempo en el baño. ¿Mandé? Se acaban de casar. Está malito. Sí, me imagino. Una vejiguita. Y usted que mire la... ¿verdad? Ni modo cayó en el engaño. Cayó en el engaño. Pues ahí andaba el culito por la selva, cabrón, perdido, dada la chingada. Y ya no quería ser culito. Ya no quería. Ya no quiero ser culito. Ya no. Ya está hasta el culo de ser culo. Ya. I'm going to change forever. Quiero cambiar. Ya andaba, cabrón. ¡Dios mío, ya no quiero ser culito! ¡Dios mío, ya no quiero ser culito. Y de esos días que de veras yo espero que el diosito andaba de buenas porque dijo... Y llegó otro pinche pajarito. Ya ves como vienen enfrenando, 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 para no romperse los guagos porque si no... Vienen enfrenando, 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 y meten las patitas como si... Y se paró una ramita y me dijo... ¿Qué hago, culito? ¡No, soy culito! Eres culito, eres culito. ¡No, soy culito! ¡No, no, puto! Y entonces que eres... Soy pajarito. Eres culito, eres culito. ¡No, soy culito, soy pajarito! Eres pajarito a huevo, no me ve. A ver, canta... ¡Qué bonito! ¿Puedo ir a huevo? ¿Puedo ir a huevo?